si quieres conocer todo sobre el negocio por internet te presenta a mi amigo alexandre villegas es ingeniero de profesión pero emprendedor de corazón él es el CEO de chevere.com de networker bloguero socio de youtube experto informática trender en forex experto en negocios por internet a él le encanta compartir sus conocimientos para ayudar a las personas a que sea más feliz si quieres aprender temas de informática su operación personal negocio por internet y entretenimiento no esperes más y suscríbete a su canal él sube vídeos todos los viernes y tú te quiero preguntar algo qué carajos esperas para ser feliz si estás mirando este vídeo es porque tienes la oportunidad de tener una vida exitosa soy alexander villegas y no tengo jefes viajo mucho siempre ando acompañado y soy muy muy feliz me gustan los animalitos la gente sincera que con su energía contagian y las que se superan cada día me gusta ayudar a las personas por eso yo estoy aquí para ayudarte a conseguir la vida que tú sueñas y para conseguirla te invito a ser parte de mi familia mi familia chévere donde juntos aprenderemos de informática de negocios por internet superación personal actualidad y entretenimiento que esperas que los chanchos huelen subo vídeos cada viernes y suscríbete carajo que un mundo chévere nos espera bueno aquí estamos con una aplicación sencilla y a la vez práctica que viene con el nombre de linterna de botón encendido a través de esta aplicación nos permitirá hacer el uso del botón físico más conocido como el botón de encendido y apagado sólo presionamos tres veces al botón de encendido y apagado para poder encender el flash led de nuestro móvil sin la necesidad de encender la pantalla del móvil ir a buscar el icono del interno si lo vamos a ajuste vamos a tener diversidad de opciones aquí nos dice pulsar el botón de encendido tres veces también lo podemos configurar en dos segundos tres segundos y etcétera en la versión de paga nos habilitará la opción de poder apagar el flash led sólo presionando otra vez tres veces entonces vamos a ver cómo trabaja apagamos la pantalla de nuestro móvil y presionamos entonces tres veces el botón de encendido y apagado y se nos vibrará un poco al encenderse el flash led gracias al botón de encendido y apagado ahora leemos unos segundos para encender la linterna y de esta manera nos sacará de apuro en el momento que lo necesitemos si le ha gustado este vídeo denle manito arriba suscribanse a mi canal comparten el vídeo y no se olviden de seguir en redes sociales como facebook e instarán y a la vez también en google plus sin más que decirle consiguiendo siempre acá sin la ciudania y 2 con la estrecha en rusia para capa 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 chao chao